Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Qatar entra en el calendario de la Fórmula 1 de esta misma temporada 2021 y para 10 años más y bueno, se esperaba la entrada de Qatar como un sustituto de última hora pero no con un contrato con larga duración y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, debido a las últimas cancelaciones de esta temporada 2021 de la Fórmula 1 se sabía que Qatar iba a ser aquel circuito que iba a ejercer de sustituto luego de la gira de América pero mientras se esperaba un contrato como el visto con Mugello, Portimao o Imola como situación de última hora, Liberty Media se desmarcó de un acuerdo de 10 años, como sabemos Qatar va a organizar su primera competencia Fórmula 1 este mismo año 2021 entre los días 19 y 21 de noviembre, es decir como sustituto del Gran Premio de Australia sorprende porque esta será el tercer evento consecutivo después de México y Brasil estando geográficamente bastante separado mientras que luego de una semana de descanso la Fórmula 1 finalizará con los grandes premios que están muy cerca a este país que son Arabia Saudí y Abu Dhabi bueno, luego de la cancelación, luego de la celebración del evento de este 2021 el circuito se tomará un año de descanso y para 2023 comenzará el acuerdo de 10 años con el que tanto Liberty Media como la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar se comprometieron y que no necesariamente vaya a significar que se celebra en el circuito en el circuito de los CEL el cual alberga frecuentemente eventos del campeonato MotoGP bueno, esto fue lo que dijo Stefano Dominicali quien es el actual mandamás de la Fórmula 1 estamos muy contentos de dar la bienvenida a Qatar al calendario Fórmula 1 esta temporada y a largo plazo a partir de 2023 las federaciones y las autoridades de Qatar Motor y Motociclismo han sido increíbles y se han movido a gran velocidad para garantizar que la carrera se pueda llevar a cabo esta temporada en el circuito de los CEL famoso para muchos como el anfitrión de MotoGP hemos demostrado que podemos seguir adaptándonos y hay un gran interés en nuestro deporte y la esperanza en muchos lugares de tener un gran premio el enorme esfuerzo de todos los equipos, la FIA, o sea, la F1 y la FIA han hecho posible entregar un calendario a 22 carreras algo que es muy impresionante durante un año desafiante y algo de lo que todos podemos estar orgullosos bueno, además también estuvo el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea Jean Todd y esto fue lo que explicó el mimísimo francés felicito a la Fórmula 1 y a la Federación de Motociclismo y Motocicleta de Qatar y las autoridades de Qatar que han trabajado incansablemente para que el gran premio inaugural de Qatar se lleve a cabo de manera rápida y eficiente en estos tiempos desafiantes el circuito internacional de los SAIL que dará la bienvenida a la carrera ha estado trabajando estrechamente con nosotros para garantizar que estén completamente preparados para esta ocasión trascendental estamos muy orgullosos de este logro colectivo agradezco al presidente de QMMF Abdul Rahman Almanay y a su excelencia Salah Bin Ghanem Al-Ali ministro de Cultura y Deporte por su participación este compromiso con la Fórmula 1 a largo plazo así como la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y muchos otros eventos internacionales es otro ejemplo de la fuerte pasión de Qatar por el deporte eso, bueno y esto fue lo que dijeron las autoridades locales desde la Federación de Qatar de Motor y Motociclismo este es un día muy especial para Qatar Motorsport y las admisiones de nuestra nación como sede de importantes eventos deportivos estoy muy orgulloso de haber podido apoyar la Fórmula 1 interviniendo y organizando una carrera en nuestro país en tan poco tiempo al tiempo que aseguramos un acuerdo innovador a largo plazo con la F1 este emocionante acuerdo significa que Qatar será el hogar de la Fórmula 1 y MotoGP durante la próxima década que son los eventos cumbre del automovilismo mundial tenemos una orgullosa historia del automovilismo y este es el próximo capítulo para nosotros Qatar será un gran destino para la F1 y esperamos dar la bienvenida a todos los pilotos, equipos, medios, comunicación y aficionados muy pronto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, de la F1 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao